¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Y yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a esta nueva clase de lituano que creo que ya tocaba grabarles. Porque sinceramente, aparte de las clases de los números, no recuerdo cuándo fue la última vez que les grabé una clase. Siento que, o sea, de vocabulario me refiero, siento que igual fue en diciembre, como vocabulario navideño o algo así hice. Entonces fue hace bastante tiempo, al menos que haya hecho otro, pero ya no recuerdo. Y el otro día sentada, pues no sé, trabajando o haciendo lo que sea que estaba haciendo, dije, voy a hacerles un video de muebles. Esa 10 palabras que es con los que, pues, los que significan muebles para que los aprendan. Porque creo que los muebles es una de esas cosas como más importantes, digamos, que a la hora de aprender un idioma. Porque siempre queremos tanto decir como entender cuando nos dicen, pues, siéntate en esta silla, aquí está la mesa, este, no sé, dónde está la cama, por ejemplo, dónde voy a dormir, si van a quedarse en otra casa, digamos así. Así que sí, yo creo que los muebles, la ropa, el calzado, son una de esas palabras que uno normalmente aprende primero. Así que si les gustaría aprender 10 nuevas palabras en lituano, obviamente, quédense ver este video. Y bueno, pues, vamos a empezar por la palabra mesa. Y en lituano la palabra mesa es, tiene género masculino, la mesa en español, pero en el lituano sería como el mesa, digamos así. Y es stallas, stallas, como siempre las palabras se las estaré escribiendo en la pantalla. Y no es stallas, stallas, como los hispanohablantes tienden normalmente a poner la, o sea, la e en frente de una s, o sea, palabras que empiezan con s. No, no es stallas. Van a tener que, pues, esforzarse, digamos, un poquito para pronunciar bien la palabra. No creo que sea tan difícil, pero obviamente por falta de costumbre o de práctica, digamos así, al principio sí les va a costar un poquito. Pero considero que no es una palabra muy difícil de aprender. Y sí, stallas es el en lituano, perdonen, y es stallas. Stallas. La siguiente palabra es silla, en la que, por ejemplo, yo estoy sentada, bueno, una silla, cualquier silla, digamos así. Y es que de, que de, y en este caso sí coinciden los géneros. En español es la silla, o sea, género femenino. Y en lituano que de también es el femenino. Luego, antes de que se me olvide, también quisiera mencionarles otra, otro tipo de mesa, por así decirlo, que muchas veces la gente tiene ya sea en sus casas o en sus trabajos. Y en español sería escritorio. Ustedes usan solamente una palabra, digamos así, para describir ese mueble. Bueno, o así yo lo conozco en México. Me pueden, obviamente, ustedes decir. Sí, en otros países esos mismos muebles tienen otros nombres. Todo en los comentarios. Pero sí, un escritorio en lituano se dice Rashomases Stallas, Rashomases Stallas. Como pueden ver, Stallas se repite, o sea, mesa. Y Rashomases significaría como que la mesa donde se escribe. Y tiene sentido, es muy lógico el nombre para mi gusto, digamos así. Sí es más complicado de aprender que simplemente Stallas. Pero bueno, con un poco de esfuerzo se aprende. Y es Rashomases Stallas y es en masculino. Luego, otro mueble en el que la gente suele sentarse y de repente ese mueble lo podemos encontrar tanto en las casas de otras personas, en nuestra casa, tal vez en algún otro lugar. Y es el taburete. Y creo que esa palabra va a ser sumamente fácil para ustedes de aprender. Porque el lituano también es taburete. No más que en la última e tiene un puntito porque así es como escribimos la e. La e de ustedes para nosotros es un poquito más amplia. Pero bueno, sobre las letras, el abecedario y la pronunciación ya tengo varios videos. Y la única, bueno, otra diferencia, digamos, que hay entre estas dos palabras es que en español es un taburete, es decir, en masculino. Para nosotros los lituanos es la o una taburete, es decir, en femenino. También otro mueble, el que podemos encontrar de repente ya sea afuera o adentro, o sea, dentro de alguna casa, tal vez una, no sé, un rancho más, tal vez que un departamento, es un banquito, banco, banca, como sea que lo conozcan. El lituano es Sua Lukas. Sua Lukas. También pueden escuchar a la gente decir Sua Lukas, Sua Lukas, Sua Lukas sería como en diminutivo. Sua Lukas es su forma como más corta, por así decirlo, pero se usa de ambas maneras. Y las ambas palabras son en masculino. Bueno, otro mueble importante que creo que existe en muchas casas, no digo que en todas, porque hay países donde se prefieren otro tipo de muebles, por así decirlo. Pero bueno, creo que una cama se puede encontrar en muchas casas y es un mueble importante para todos nosotros, o para muchos de nosotros, para descansar, para dormir. Y la cama en lituano es Lova. Lova. No sé si escuchen que la V la pronuncio un poquito diferente a como suelen pronunciarla ustedes, los hispanohablantes, aunque nos digan a los lituanos que no lo hacen, que sí hacen la diferencia entre la B grande, como dicen aquí en México, y la V, pero sí, los lituanos sí escuchamos que mucha gente la B y la V la pronuncian de una manera muy similar. En lituano no lo hacemos, es Lova, Lova, pero bueno, hay un video aparte sobre esto. Y Lova o la cama en lituano también es en femenino. Otro mueble que puede servirnos también para descansar un ratito o para ver la tele, porque no, para tal vez leer, es el Sofa. Y es otra palabra muy fácil para ustedes de aprender, porque en lituano es Sofa. Sofa. Como pueden ver, la palabra la pronuncia de una manera muy similar, no es igual, pero es muy similar, simplemente la A es más corta, no lleva ningún acento en lituano, bueno, acento escrito, porque el acento sí lo tiene justo sobre la A, no más que la A no es tan larga en lituano, es una A corta, pero en sí se escribe de la misma manera, Sofa, solo la diferencia es que en lituano Sofa o Sofa es en femenino, mientras que en español es el Sofa, es decir, en masculino. Y bueno, para terminar con esta pequeña clase de muebles, tres muebles a donde uno puede guardar cosas, y vamos a empezar por el armario. Sé que hay más muebles, obviamente, pero no quiero hacer una clase muy larga, así que pues solamente escogí diez palabras. Si ustedes quieren aprender más palabras, me las pueden dejar, o sea, como una lista, y ya dentro de un rato les hago otra clase, obviamente. Entonces, el armario o el closet, como sea que lo conozcan o tal vez lo llamen de otra manera en sus países, en lituano es spenta, spenta, sí, otra palabra que empieza con la S y no ponemos ninguna E delante de la S, es decir, no es spenta, es spenta, spenta. Y tanto armario como el que compra uno, digamos, y se lo trae de una mueblería, digamos así, o de una tienda donde vendan muebles tal vez, tanto armario como, o sea, los que, o sea, como closet, como aquí, digamos así, que ya son como parte de la pared, por así decirlo. Normalmente la gente en Lituania llaman las dos cosas spenta. Puede ser que alguien agregue alguna palabra, digamos así, pero en corto es spenta, sin importar si es un armario como un mueble que puedes mover de un lugar a otro, o es un mueble, bueno, un mueble, un lugar, digamos que estático, que no se mueve. Y mientras que en español spinta o closet es en masculino, en Lituano spinta es una palabra en femenino. Otra palabra parecida a la palabra anterior, a la palabra armario o spinta es spinteale, spinteale, que en Lituano sería como pues un armario chiquito, ¿verdad? Podríamos decirlo así, en español, en algunos al menos lados llaman como gabinete, digamos así, o sea, un mueble pequeño para guardar cosas, por ejemplo, un gabinete de, no sé, del baño, o sea, del cuarto de baño, gabinetes de la cocina, por ejemplo. En Lituano son spinteale, spinteale, en chiquito, y es en femenino. Y por último, otra palabra, otro mueble donde uno puede guardar cosas, no necesariamente toda la gente tiene ese mueble, digamos así, pero pues es un mueble que creo que muchos al menos conocen, y es una palabra, otra palabra, creo que la tercera palabra muy fácil de aprender para ustedes, nomás que se escribe un poquito diferente, y es komoda, o komoda, como sea que ustedes pronuncien en sus países. En Lituano es komoda, las dos os son cortas, no es una palabra propia del Lituano, obviamente es una palabra prestada, por eso la tenemos en común. La vez que desconozco su origen, nunca me he puesto a pensar en esto y a buscar su origen, pero en Lituano se escribe con K, y komoda es en femenino. Y bueno, pues hasta aquí esta pequeña clase de 10 muebles en Lituano, que como les dije al principio, considero que es un vocabulario bastante necesario cuando uno empieza a aprender un idioma, son una de esas palabras que uno tiende a aprender primero, después de tal vez las partes del cuerpo, la ropa, la comida, porque pues son cosas que se usan en el día a día, digamos así, uno compra cosas, uno invita a la gente tal vez a sentarse en los muebles, o a uno lo invitan a sentarse o a guardar cosas, a buscar cosas, etcétera, etcétera, así que yo creo que los muebles son importantes, digamos así, y si a ustedes les ocurren otras palabras, o sea, de muebles, me las pueden dejar en los comentarios y obviamente en un futuro les puedo hacer una segunda parte de este vocabulario, siempre y cuando sean más de dos palabras, obviamente, unas al menos 8 o 10 palabras. Y nada, si este video les pareció útil, por favor denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre el idioma lituano, tal vez quieran aprender las palabras, los muebles en lituano, también a gente que esté buscando información sobre mi país natal a Lituania y suscríbanse a su canal si todavía no lo hayan hecho, se me cuidan muchísimo y nos vemos en un próximo video. Les mando muchos besos. Bye, bye.